Préstame un bimba al champo, eh. Cada uno que... ¡Bien! 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 ¡Bien Se están cambiando entre ellas Número 17 y 5 yardas Quinter, Quinter, no se cambien ¡Cállese a un arrabo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Marlora! ¡Vamos! ¡Marri! ¡Marri! ¿Está pendiente? ¡Vamos, Marri! ¡Vamos, Marri! ¡Vamos, Marri! ¡Vamos, Marri! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tu coca abajo! ¡Prende, prende, prende! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Marri! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, Lita! ¡Corre! ¡Corre! Vamos a matar por ese play. No lo tengo. ¡Ey, chicas! ¡Échase por atrás! Azcsssss ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos, chicas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!